Y así comenzamos Conocí a tu esposo mientras caminaba Por el parquecito donde tantas veces vaciábamos juntos Lo miré de frente y agachó la cara Y sentía en su rostro una mirada triste que dejaba el verme Ese hombre bueno llevaba cargado Un hermoso niño que se había dormido porque ya era tarde Como socios era, de eso estoy seguro Que le confesaste que yo soy su padre y lo supo él Tal vez él pensó que le he guardado reino Porque para siempre me rompo amor Y no se imagina que yo lo respeto como un gran señor Porque supo darte las cosas que nunca te las he dado yo Y a ese pequeñito le puedes decir Que yo fui un canada y que te hice sin fin Porque de ese día como un cobarde le dejé para ti Y nomás por eso de pura tristeza me voy a morir Para todos los amigos El grande Santiago del Estero Y seguimos, seguimos, seguimos Cuando quiera el amigo Cristian Rojas Luca, Luca, Luca Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañarme te engañas tú misma Por tu aliviar, por esas cosas que tú haces conmigo Debo evitar que Dios te dé un castigo y me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo vuelvas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, ve y vuelan mil tres si tú vas a ser La mujer que yo siempre quisiera Aunque a mi lado no te puedas ver Como mi mujer Y si el destino así lo quiso Y si a mi lado no puedes estar Te deseo que seas muy feliz Seguimos enganchando Un saludo grande Saludos, saludos, saludos grande Para los amigos, para los amigos de los ángeles del ritmo Juan José Castelli Seguimos, seguimos Y eso dice Saludos, 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 saludos Me duele el alma que no estén conmigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Te amo en silencio y ese es mi castigo Y por las noches Y por las noches lloro en silencio Por la amargura y este cruel amor Llanto con los sillos Calmar mis penas El triste llanto Por este amor Lumia Jumbia ¡Viva, clubia! Jumbia 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 ¡Jumbia Jumbia 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 Cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta él amarte Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias, tu piel, tu voz Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor No te marcharás Haremos el amor Hasta el amanecer Haremos, haremos el amor Y esto fue La nueva 2020 2020